Se estila sobre todo en los jóvenes decir hacer el amor por hacer el sexo y me parece que el amor no es un orgasmo, el amor es amar a la verdad, a la justicia, a la solidaridad, virtudes humanas sin las que la belleza no tiene sentido. Son muchos los grandes hombres que han ofrecido su amor a la humanidad y han sido pagados con la ingratitud y hasta con la muerte. Por eso un día me pregunté, ¿dónde estás amor? Si estuviera seguro que la muerte es capaz de acabar con los dolores, escogería pronto sin temores. De todos los venenos el más fuerte terminaría así mi triste suerte de vivir ofreciendo mis amores y recibir en cambio sin sabores. En el afán de amar por conocerte, pues te busco amor constantemente. En todos los quereres te adivino y en sus bocas pregunto locamente. Más nadie me responde, no encuentro alma. Por eso es que con tanto desanido busco en la muerte a mi dolor la calma. Busco en la muerte a mi dolor la calma. Busco en la muerte a mi dolor la calma. Busco en la muerte a mi dolor la calma. Es capaz, es capaz de acabar con los dolores. Escojería pronto sin temores de todos los venenos y él más fuerte. Terminaría así mi triste suerte de vivir ofreciendo mis amores. Y recibir en cambio sin sabores En el afán de amar por conocerte Pues te busco amor constantemente En todos los quereres te adivino Y en sus bocas pregunto locamente Más nadie me responde, no encuentro alma Por eso es que con tanto desafío Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Busco en la muerte a mi dolor la calma Gracias.